Señor Gómez, le doy la bienvenida en primer lugar aquí a France 24. Quería hablar también en primer lugar de la autoría del ataque reivindicado por el Estado Islámico. Se habla de la rama afgana de la organización. Me gustaría que nos pudiera contar quiénes son y por qué podrían haber atacado a Rusia. Bueno, ante todo buenos días y gracias por estar aquí. Bueno, el motivo del ataque puede ser diferente. Desde una represalia por la participación rusa en la guerra en Siria, por su participación en el Sahel, en el que se enfrenta directamente, por ejemplo, en Mali con las fuerzas de ISIS. Y tampoco debemos olvidar que puede ser una operación de falsa bandera dirigida a culpar a Ucrania y provocar una escalada de la ya ahora denominada guerra o una operación de falsa bandera ucraniana también para provocar el miedo en la población rusa y la desestabilización. Ahora mismo tenemos poca información y por tanto aventurar quién ha sido el autor sería eso, aventurar nada más. Vamos a esas posibilidades de unos ataques de falsa bandera, tanto del propio Kremlin como desde Ucrania. ¿Qué podrían ganar cada uno de ellos y qué podría significar esto en el campo de batalla de la guerra en Ucrania? ¿Podría haber un reforzamiento de los ataques rusos? Bueno, si se fija la noticia que han puesto ustedes, la representante rusa ha dado información y al final ha colado una frase que es, han sido detenidos muy cerca de las fronteras de Ucrania. Al final parece que hay un interés en culpar a Ucrania de esta acción y eso podría significar una escalada del conflicto o la justificación de Rusia para ser más contundente en esta guerra. Por parte de Ucrania, ¿qué ganarían con esto? Pues yo no lo entiendo muy bien, porque lo que ganarían precisamente sería esa represalia de Rusia que no les interesa en este momento en el que parece que las cosas en el frente no están bien. Por tanto, yo creo que esa intención de culpar a Ucrania tiene que tener claramente el objetivo de intensificar los combates. Quería hablar sobre esa alerta que ha informado Estados Unidos que había hecho ya al Kremlin. Si no me confundo, también Reino Unido ha hablado de esa situación similar, de una alerta al Kremlin. ¿Cómo han podido los servicios secretos rusos no escucharla o no prever un ataque así? Bueno, esto sí que es un drama. Es decir, yo estoy seguro que antes de que las embajadas de Estados Unidos y otros países occidentales, como el Reino Unido y Alemania, más países occidentales avisaron a sus ciudadanos de la posibilidad de estos atentados en Moscú, estoy seguro que lo trasladan porque tienen información muy fidedigna de los servicios de inteligencia, y también estoy seguro que antes de que esto ocurra, de que salgan a la luz estas advertencias, los servicios occidentales se pusieron en contacto con los rusos. Estaríamos ante otro error fatal. Hemos visto al presidente Putin decir que esto era un chantaje que pretendían hacer, y estamos en una cuestión parecida al ataque de Israel. Nadie contaba con él y al final se ha producido. La verdad es que podría estar pasando algo que no debería de ocurrir, y es que el estar centrados en la guerra de Ucrania lo que provoca es que desatiendan sus problemas internos. La primera rebelión de Prigoshin, la muerte de Navalny, la rebelión de la Legión Libertad de Rusia, los ataques ucranianos a las refinerías y depósitos de combustible, no parecen transmitir una idea de estabilidad. Y este ataque terrorista vuelve al asunto, es decir, han cometido un ataque en pleno Moscú. Bueno, es serio y puede reflejar problemas internos.